Me cae de mares, para que nada más y menos la que digan que la radio maniática ha chingado de sonido twist, puro pinche estreno, no mamadas Dice para la gente de Scatos, dice Gano Famoso Pitoco toda la gente de Tlaquicingo, hoy presente por supuesto de sabor dice para los Destroyer Locos, el Micker, todos a la banda para el Pizón y todos a la banda presentes por supuesto damas y galleros dice la PML, la Fama, la Fama, la Fama, que? Chingazo, Lota, Tres, Bosco, Stupi, Grifo, Grupo de Popotes, Pillo, Pikachu Bella, Malburo, Choki, Chicles, Tocha, La Banda, que nos acompaña Vamos con otro tema nuevo, disco nuevo, damas y caballeros, con música Sonido twist, el rey de New York One to like, oculta la pampa manía Es como querer llorar Mejor te expreso lo que siento Te digo la verdad Te amo tanto Te amo Te amo Vamos a escuchar lo nuevo, nuevo de los gigantes Los gigantes de Nueva York Se llama, te amo, te amo tanto Chiquita para el niño Leiva Y la comandante Gabi, dedícasela Ocultar palabras que siento Es como La presencia de quien mi amor Estás escuchando, arreglo la voz De ese quiz no baila Ocultar palabras que siento Es como querer llorar No nos tapa guerreros Te digo la verdad Malditos Te amo tanto Cholos, cholos, cholos Te amo Te amo Te amo Sabor Este es lo nuevo Este es el que representa Ya llegó El oso, el oso Bailando, chaleando, contoreando Y wey Échale niño Leiva Que suene lo nuevo Mendoza No venimos a pelear Ni pasarnos de lanza Venimos a apoyar al sonido twist y catranza Los Hernández Quiero decirte Eres mi pasión Lo escuchas con tu sonido favorito de Nueva York Y después Te cambiaré nunca Otras voces sonideras Amarte en completo Ya no puedo Dice yo soy, seré Traviesote Donde la siéndose Dice para Toda la website de Plastadar Lo dice chamaguito traviesote Tema nuevo, disco nuevo Sonido, tú y no te traje una manta Porque no la pude hacer Te traje mi bandocha Para que la puedas conocer El saludo Para todos los barrios Todos los barrios así como los Cholos 13 Solitario de ser ¡Hueva! 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 ¡Hueva los angelitos de la cumbia! Vicky, Edward Marquitos Todo Toluquita Te digo la verdad El Maggi Te amo Toda la pitufisa Te amo Vámonos con lo nuevo Nuevo nuevecito ¡Exclusivo! Dice Otra vez el bitoco Juanito de la 27 La Kisingo Que descanse en paz Pintufote está al cielo Le llegó mi famoso Peewee Y para la China Voy Si yo quiero decirte ¡Ajó! Eres mi pasión Todos los escantos punta Sala Guerrero Sepi Gran Familia Cholitos Trece, trece Toda Zoria Sin juramento Llegaron los desarrollers Amarte en completo ¡Eh! Ya no puedo Ya no puedo ¡Qué cosa! Ya no puedo Eres verdad Para Churritos A Zajuino Mayor Y el Luna Mayor ¡Ahí va! Eres mi realidad Como siempre presentes Con las redes exclusivas Todos los Hernández ¡Ahí va! ¡Saludo! ¡Saludo! Sonido tuista merece una corona ¡Tu voz tan perrona! ¡Victorina por tu gran trayectoria! ¡Vuelva! ¡Ahí va! Salud para el amor Hermes ¡Qué churrito! Con mucho amor ¡Ay güey! ¡Qué sabor! Diez hermanos para el difunto ¡Difunto peintumos del cielo! Ese vitó Tlaquicinco desamor ¡Eres mi verdad! Ya llegó el pequeño Jul La familia Escatos Puntas Sala Guerrero Power Call ¡Cheque! El lupo Toda la banda Esa es la nueva Esa es la nueva Esa es la nueva En México Con águila volando En tu cabina Todos los Hernández Reportándose Echale madrazo Ya no puedo Ya no puedo Esa es la nueva Todos los pitifotes Pitufo Pitufo E A E A E E Echale madrazo Perrón Y este es el que representa Oye, oye, oye Sabor Ajá Bueno pues hombres Ya nos continuamos En este bonito lugar En este programa Por supuesto Con la gente linda Que nos acompaña Recuerde que ya Tenemos unos minutos más Por supuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video